Muy buenas con todos sean bienvenidos a mi séptimo tutorial soy Rafael Ucum y el día de hoy nos nos trae a este tutorial un tema muy importante que es la gestión de multicuentas y diferentes sitios de almacenamiento en la nube con un solo programa al igual que los tutoriales anteriores este tutorial está dividido en dos partes siendo la parte principal justamente la forma de como yo utilizo el air explorer es un gusto presentar a nuestra querida xion la miembro de vale que par el dior mnd para el desier o de Entonces, vamos a dar inicio con el tutorial. Previamente, yo les voy a pedir que tengan iniciadas sus sesiones de Google en su navegador, para que sea mucho más fácil y rápido el acceso a las cuentas. Bien, hay que cerrar el navegador porque la instalación del programa nos pide cerrar los navegadores. También vamos a desactivar el antivirus durante unos 10 minutos, en caso de la VAST. La instalación del programa es totalmente segura, yo llevo utilizando este programa ya varios meses. La versión del iExplorer Pro que tengo es la 2.8. Esta versión se las voy a dejar en la caja de descripción del video, con un enlace público disponible hasta el día 13. Hasta el día 13 de enero del 2021, el enlace va a estar público en la caja de información del video. Bien, empecemos con la instalación de este programa. Vamos a extraerlo en una carpeta. Dentro de esa carpeta ya está la versión Pro, no necesitas hacer nada más. Tampoco necesitas una máquina muy potente, ni consume mucho espacio dentro del disco duro. Podemos seleccionar la opción de español, le damos a siguiente. Hay que instalarlo, no en la versión portátil, sino esta de aquí. Y el espacio requerido es de 19 megas, nada más. Es sencilla la instalación. Bueno, esperamos un poquito a que reconozca el programa. Y hay que iniciarlo, todo listo. Entonces, este es el panel de control del iExplorer. Aquí tenemos diferentes sitios de almacenamiento en la nube, como por ejemplo los más conocidos Google Drive, Mega, Mediafire, OneDrive y Force Shard. Bueno, vamos a iniciar sesión con Google Drive. Al iniciar sesión con Google Drive nos va a pedir darle permisos. Es por eso que les pedí anteriormente que tengan iniciadas sus sesiones en su navegador. Basta con hacer esto, le damos a permitir y listo, ya tenemos la autenticación. Y acá podemos añadir una segunda cuenta de Google Drive, que va a ser mi correo institucional también. Vamos a usar mi correo institucional en este caso. Y vamos a darle a permitir. Ya está la autenticación, ya podemos cerrar. Y otra cuenta que vamos a utilizar es la de Mega. Permítame un momento, por favor. Bien, una vez que ya reconoció, vamos a trabajar con estos dos espacios en la nube. Y ya podemos darle a cerrar. Entonces, en el panel de control del mismo programa, nosotros tenemos una opción de ver. Tanto en un panel, como en dos paneles. Yo les recomiendo esta opción de dos paneles. Y en la parte izquierda vamos a poner la cuenta principal. Rafael Ucún con mi correo Gmail, que es el con el cual yo gestiono este canal de YouTube. Y aquí en la parte derecha voy a abrir el correo institucional. Y también el... Muy bien, entonces ya tenemos iniciadas nuestras sesiones con el mismo programa. Y también vamos a trabajar a la par en el navegador. Vamos a abrir nuestro Drive. Ahora vamos con los ejemplos. ¿Qué es lo que yo utilizo con más frecuencia en el ID Explorer? Principalmente la conversión de propietarios. Como pueden ver, el propietario soy yo de estos archivos. Cuando la misma cuenta es propietaria de un elemento, le aparece la letra yo. Cuando otra persona es el propietario, va a aparecer su nombre de usuario y su ícono con el cual maneja esa cuenta. Una forma de ver el propietario es machucando la letra D. Al machucar la letra D, te van a aparecer las descripciones del video. Y aquí te va a salir como propietario yo. Lo mismo va a pasar con otros elementos. Por ejemplo, aquí el propietario es WorkWork. Entonces, aquí tengo una carpeta. Esta carpeta es una unidad compartida con estos correos electrónicos. Entonces, aquí se ha trabajado un protocolo de investigación con mis compañeros de salud comunitaria. Dentro de esta carpeta hay diferentes propietarios que han subido sus diferentes archivos. Por ejemplo, ese de justificación, yo no soy propietario de este elemento. Tampoco en la parte de gráficos y tablas hay diferentes propietarios. Entonces, una forma de cómo yo pueda copiar todo el contenido de esta carpeta y a la vez de sus elementos es con el Area Explorer. Para ello, seleccionamos la carpeta que queremos hacer la copia. Aquí es nuestro protocolo de investigación de salud comunitaria. Vamos a realizar la copia. Y bueno, vamos a crear una nueva carpeta. Esta nueva carpeta la vamos a llamar Prueba1. Y dentro de esta Prueba1 vamos a pegar la carpeta entera. Ahora, de antemano ya les voy adelantando de que la copia de elementos dentro de la misma unidad no depende del peso de los elementos, sino del número de elementos de la misma carpeta o de las subcarpetas que contiene la carpeta original. Por ejemplo, cuando tú tienes un elemento, un elemento solo, único, te dice el peso que ocupa en tu almacenamiento en la nube. Por ejemplo, estos videos tienen también este peso. En cambio, en las carpetas, las carpetas de por sí, uno no puede saber cuántos elementos contiene ni cuánto pesa en total la carpeta. Con el Air Explorer, si tú puedes conocer cuánto pesa la carpeta. Generalmente te vas a Propiedades y aquí te hace la lectura de todos los elementos de archivos que contiene esa carpeta. Esa carpeta no pesa, no llega ni siquiera a un mega y tampoco tiene más de 22 archivos. Entonces, ya hizo la copia. Nosotros podemos ver en la prueba número 1 que nuestro protocolo de investigación ya contiene todos los elementos. Vámonos a la nube. Acá nuestra prueba 1. El protocolo de investigación ya tiene todos los elementos en el cual yo soy el propietario porque se han copiado y se han generado nuevos elementos de los cuales yo soy el propietario. Otra cosa interesante es que estas copias no copian los permisos, los accesos que uno pueda conceder a otros correos electrónicos. Como les mencionaba antes, esta carpeta contenía estos correos como compartidos. Sin embargo, esto ya no copia los correos. Bien chicos, en el ejemplo anterior hemos visto toda una gestión de diferentes elementos pero dentro de una misma cuenta. Ahora en este segundo ejemplo vamos a hacerlo en dos cuentas de diferente nube. En este caso de mega hacia Google Drive. Para ello hay una característica importante y es que había subido este video que pesa de 6.39 megas. Está en mi nube de mega. No tiene ningún enlace, está completamente privado dentro de mi unidad. La característica de este programa justamente es que uno no necesita en general enlaces públicos ni acceder o dar permiso. Simplemente basta con subirlo, con darle clic derecho, copiar a la nube donde vamos a realizar la respectiva copia del elemento. Pegar. Este proceso si voy a usar ancho de banda. Como son 6 megas realmente va a ser muy rápido. Y bien, ya nos da que el estado está completado. Entonces nos dirigimos a nuestra nube de donde hemos realizado. Y aquí tenemos el elemento que estaba en mega. Ahora ya está en nuestro disco en la nube de Google Drive. Bien chicos, ahora vamos a pasar a un tercer elemento que a mi me resulta realmente muy útil. Y es el siguiente. Esto vamos a limpiar completados. Esta carpeta. Vamos a eliminarla también. El video también que hemos transferido también lo vamos a eliminar. Para que nos quede estos respectivos videos. Como podemos ver aquí. Mujer maravilla alrededor de 10 GB. Entre todos ellos sumarían alrededor de 13.9 GB. Ocupan casi toda mi unidad. Entonces, la copia de elementos de la misma unidad de Google. Realmente va a ser mucho más rápida con este programa. Porque si yo me pongo a descargar todos estos elementos y luego a resubir a mi unidad que es ilimitada de almacenamiento. Me va a tomar mucho tiempo entre descargar y subir de nuevo. Entonces, este programa nos permite ahorrarnos ese paso simplemente haciendo lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta. Esta carpeta yo la había llamado intercambio gaseoso. Esta carpeta intercambio gaseoso no tiene ningún enlace para compartir. Pero vamos a compartirlo a nuestro correo institucional. Nuestro correo institucional es este. Le vamos a dar la propiedad de editor. Vamos a copiar. Y si nos dirigimos a nuestra unidad ilimitada. Nuestro correo institucional. Aquí tenemos nuestra carpeta de intercambio gaseoso que nos compartimos hace un momento. Y esta parte presta mucha atención. Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, la mujer maravilla. Yo la voy a arrastrar como si fuera un explorador de Windows. Aquí hay un detalle que se me olvidaba. Como he hecho la gestión en el mismo navegador. Aquí no se actualiza. En cambio, si yo hago la gestión en el mismo programa. Automáticamente aquí se actualiza. Entonces, para actualizar la carpeta que he creado. Vamos aquí a la parte de refrescar. Y en refrescar ya va a aparecer el intercambio gaseoso que hemos creado. Entonces, esto vamos a arrastrarlo hacia el intercambio gaseoso. Vamos a abrir nuestro elemento de compartido. Yo soy Rafael con Drive. Y la carpeta que he compartido es el intercambio gaseoso. Vamos a actualizarlo. Y bueno, la película de la mujer maravilla. Que ha salido este año. Le voy a hacer una copia. Basta con hacerle una copia aquí. Me voy a la unidad. Pueden ver en mi unidad. Pueden verlo. En mi unidad no está el video de mujer maravilla. Y bueno, cuando yo hago la copia. Nuevamente en intercambio gaseoso. Hago la copia. Señalo mi unidad. Y le hago su respectivo copy page. Y bueno, aquí tenemos la mujer maravilla ya. El elemento. Y aquí está. Listo para almacenarse en tu respectiva unidad. Funciona con un elemento. A la vez que también con varios elementos. Por ejemplo, aquí tenemos los cursos. Que he estado descargando. Y los he subido aquí. Yo los voy a transferir a intercambio gaseoso. La acción que estoy haciendo al arrastrar es mover. Ya chicos. Estoy haciendo la acción de mover. No de copiar. Como he hecho la gestión aquí. Aquí tengo que actualizar. Con este botón de refrescar. Y bueno, aquí tenemos que seleccionar estos de aquí. Y bueno. Tengo que darle yo a copiar. No a cortar. No a mover. Porque si no. El propietario seguiría siendo Rafael Ucún. Y no el Kevin Rafael. Que es del nombre. Del correo institucional. Entonces tengo que darle a copiar. Entonces le doy a copiar. Y aquí le doy a pegar. Como pueden ver. Así sean elementos muy pesados. La copia es rapidita. Nuevamente. La copia va a depender. Del número de elementos. Y de las subcarpetas. No tanto así del peso. Y bueno. Para demostrar. Aquí ya tenemos los cursos COVID. Y la mujer maravilla. En mi correo institucional. De lo que yo tenía aquí. Sin embargo. Yo sigo teniendo el espacio ocupado. Porque los elementos están en la carpeta de intercambio gaseoso. Como yo ya he hecho la copia. Yo ya puedo eliminar los elementos de esta carpeta. Y irme a la papelera. Y vaciar mi papelera. Entonces ya he hecho el vaciamiento de la papelera. Y bueno. Le damos aquí a actualizar. Y ya tenemos liberado nuestro espacio. Nuevamente nos vamos al carpeta de intercambio gaseoso. Y de Rafael Ucún. Corro Gmail. Y ya no tenemos los elementos. Nos vamos a la parte de compartidos. Intercambio gaseoso. Aquí estaban los elementos. Le doy a actualizar. Y ya no están los elementos. Entonces es una forma de transferir y liberar espacio. Que uno pueda necesitar después. Bien chicos. Ahora quiero que me acompañen a hacer un pequeño experimento. Nos encontramos en nuestra correa institucional. Y bueno. Dentro de esta carpeta. Nos vamos a la parte de pediatría. Como pueden ver. Es una carpeta que contiene muchos videos. Son alrededor de 14 videos. Con dos elementos. Y bueno. En realidad es algo pesado esa carpeta. Entonces. ¿Cuál es más rápido? Hacer la copia de la carpeta. O copiar todos sus elementos. Y bueno. Eso vamos a realizarlo ahora. Aquí tengo abierto mi correo institucional. Y aquí está la carpeta pediatría. Esta carpeta pediatría. Vamos a revisar los elementos. Contiene 16 archivos. Y pesa alrededor de 4 GB. Entonces. Vamos a realizar la copia. Voy a poner aquí. Porque son metros están procesos. Pues no. Va a ir a pensar en. Un poco menos ahora pues me gusta. Y eso es más rápido. Oye. Спасибо. Todo. Bueno. Pues no. Pero bueno. Gracias. 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 Para ponerlo en modo más sencillo me voy a explicar con unos ejemplos por ejemplo yo voy a la parte de compartido conmigo voy a seleccionar una carpeta al azar por ejemplo quiero estos dos elementos de exámenes de medicina legal pero la propietaria es esta persona pero esta persona ha compartido su carpeta con añadiendome a mi correo entonces yo voy a tener acceso aquí de la papelera más abajo a todas las personas que han compartido carpeta, contenido o diferente material a tu correo entonces voy a seleccionar medicina legal y bueno podemos ver que esta persona es propietaria de estos dos exámenes y bueno nosotros podemos hacer la copia e irnos a la unidad y pegarla y así ya tendríamos estos dos elementos pero eso es cuando la persona comparte su unidad su carpeta con tu correo ahora qué pasa si nosotros tenemos por ejemplo a una persona o nos conseguimos un enlace público disponible para descargar entonces voy a abrirlo con mi correo institucional este es un enlace público el propietario es esta persona esta persona no se encuentra registrado aquí entonces esa persona no me ha compartido directamente a mi correo este material es público entonces el ad explorer no va a poder realizar ninguna acción en este caso porque porque no no hay de dónde poder seleccionar el material para copiar no hay de dónde y bueno cuál sería la solución en este caso si obviamente les doy les doy un problema les tengo que dar una solución bueno la solución sería añadiendo un acceso directo a drive y bueno estos pasos siguientes los explico mucho mejor en el tutorial número 4 entonces yo añado mi acceso directo mi acceso directo está en esta en mi unidad es un acceso directo es un acceso directo tampoco este programa reconoce accesos directos solamente le pone esto de aquí y sería en vano esperar todo este tiempo entonces la manera de cómo yo puedo hacerme el propietario de este material público 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 entonces sería usando la aplicación copy folder como un repaso básicamente le das clic derecho a abrir con copio este copio url en caso de que no lo tengas lo puedes encontrar en más aplicaciones entonces le damos a copio url bueno a la hora de instalar te va a pedir iniciar sesión con tu correo y una vez que inicies sesión te va a aparecer esta de aquí y listo para la copia bueno vamos a seleccionar este nuestra carpeta de destino nuestra carpeta de destino vamos a a ponerlo por ejemplo en en mid recording ya vamos a ponerlo en esta carpeta para el tutorial en mid recordings y bueno vamos a guardarlo y bueno habría que esperar que copie todos los elementos y bueno solamente eran cinco elementos está completo y nosotros ya nos podemos dirigir a nuestra unidad a nuestra carpeta mid recordings y aquí está la copia de lo que acabamos de hacer se llamaba 123 video clases no 123 video clases y bueno como habrán podido ver cuando yo utilizo la aplicación las copias por defecto aparecen copy of y el nombre de la carpeta el nombre de la carpeta y bueno si yo hago la copia respectiva por aquí no aparece la copia no no aparece la alterado el nombre del archivo del elemento una vez es una de las diferencias entre usar el explorer que es mucho más cómodo para realizar copias masivas pero esas copias masivas sólo funcionan si una persona comparte su unidad o material contigo cuando son en este enlaces abiertos públicos como el que acabamos de entrar no va a aparecernos aquí no va a aparecernos aquí la única forma sería crear acceso directo y copiarlo mediante la aplicación copia url y bien eso sería todo con respecto ahora sí con el programa air explorer bien chicos ya habiendo conocido algunas de las funciones más importantes y útiles de el air explorer en su versión 2.8 doy por concluido a esta primera parte del tutorial muy bien chicos estamos en la segunda parte de este tutorial en esta pequeña segunda parte vamos a generar unidades compartidas ilimitadas no son team drives ilimitados de manera gratuita estos team drive se van a almacenar con el correo con el cual nosotros vayamos a hacer esta gestión y van a aparecer en la parte de unidades compartidas para tener estos espacios de almacenamiento ilimitados nos vamos a dirigir a esta página de aquí que se los voy a dejar en la caja de información del vídeo y bueno solamente nos pide estos requisitos para ello bueno vamos a escoger el nombre de la unidad compartida te pide el correo estoy ingresando con mi correo gmail y bueno escoger entre estas opciones de aquí aquí hay que hacer un resalte acá tenemos opciones que ya han vencido y es porque estas páginas obviamente no son legales o no son 100% seguras y en cualquier momento pueden caer por lo tanto estas unidades compartidas utilicenla con elementos que realmente no les interese perderlos no guarden información personal ni muy valiosa aquí aquí pueden guardar películas o grandes almacenamientos y para que después lo puedan descargar o gestionar bueno vamos a escoger esta opción que es la que parece la más seria y vamos a resolver este captcha nos pide seleccionar las imágenes de bicicletas vamos por aquí en bicicletas y verificamos bueno ahí me equivoqué entonces resolvemos el captcha y y vamos a ello y ya está una vez que está autenticada que eres un humano y ya está una vez que está autenticado le damos a aceptar y esperamos el mensaje de confirmación bien entonces la página nos ha informado esto de aquí y y bueno nos dirigimos a las unidades compartidas y aquí está nuestro disco 2 que hemos generado y había generado uno de prueba ahora lo estoy generando con ustedes y también lo podemos gestionar desde nuestro air explorer simplemente dándole a refrescar y nos dirigimos a la parte de drive no entonces estas unidades compartidas de google drive se denominan drive y aquí habría que seleccionar cual es en este caso no no se actualizó entonces vamos a cerrar el programa y reiniciar el programa espero que y bueno aquí aquí sí ya se actualizó aquí tenemos nuestro disco número 2 nosotros podemos acceder a nuestro disco número 2 y te dice arrastre aquí archivos o crearlos entonces podemos liberar espacio por ejemplo había en unidad almacenado unas tres películas para este ejemplo estas tres películas casi me consumen el total de mi almacenamiento gratuito entonces nos dirigimos a nuestra unidad aquí hacemos la respectiva copia y nos dirigimos a nuestro disco número 2 y aquí lo pegamos pues entonces ya tenemos en nuestras unidades compartidas en nuestro disco número 2 ya tenemos las películas entonces ya lo podemos eliminar para liberar espacio bueno nos vamos a la papelera y eliminamos definitivamente y le damos a actualizar y bien ya tenemos el espacio liberado esas películas se están alojando en nuestro disco número 2 y bueno eso sería todo con respecto a la generación de unidades compartidas son team drives que uno puede gestionarlo normalmente puedes compartir con diferentes correos también puedes cambiar el enlace a públicos y bueno siempre esta recomendación no lo utilicen para archivos personales o información valiosa estas unidades compartidas pueden ser eternas o tampoco no uno nunca sabe se puede quedar con la incertidumbre de que algún día le denieguen el acceso a estas cuentas pero bueno no preguntes solo cosa lo sirve para almacenar cumple su requisito de que es ilimitado así que traten de sacarle el mejor provecho ustedes ya pueden imaginarse la gran cantidad de información que puede circular por aquí y les puede servir no para gestionarlo en caso de que necesiten espacio y no cuenten con un correo institucional o no puedan adquirirlo por la vía legal entonces con esta información de aquí y mi recomendación final doy por concluido este séptimo tutorial y bueno no siendo ajenos a nuestra costumbre vamos a pedirle a nuestra idol xion que nos dé un bailecito muchas gracias a todos nos vemos en un próximo tutorial gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura y a y 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